El Airedale Terrier, esta raza originada en Gran Bretaña, en la región de George Shire, se conoce también como el rey de los Terriers, por su tamaño. Los Airedale Terriers, junto con muchos otros Terriers, descienden del extinto Terrier negro y pardo. Aquellos energéticos perros se criaban para cazar. Sin embargo, no tenían muy desarrolladas las habilidades necesarias para olfatear y nadar, por lo que en el siglo XIX, cerca del río Eir, aquellos Terriers se cruzaron con Other Hounds para crear al rey de los Terriers, el Airedale Terrier. Probablemente también hubo cruces con Terriers irlandeses y Bull Terriers para crear a este cazador duro y de buen tamaño. Esta raza no solo es buena cazando, también son usados para defensa y seguridad. Los Airedale aún pueden verse en la actualidad como perros de cacería, tanto para caza mayor como menor, como perros policía y como maravillosos compañeros de familia. Los Airedale compiten también en concursos de agilidad y obediencia. Los Airedale tienen la clásica cabeza Terrier prácticamente sin depresión nasofrontal. Tienen orejas en forma de V caídas hacia adelante y una espalda recta. Su perfil es bastante cuadrado y son perros robustos. El pelo del Airedale Terrier clásico es denso y duro y con una capa interna más suave. El pelo externo largo parece prácticamente rizado. El color de su pelaje tiene una montura negra o gris oscuro, al igual que la parte superior del cuello y la superficie dorsal de la cola. Todas las demás partes son de color fuego. Las orejas tienen muchas veces un color fuego más oscuro y puede existir un color sombreado alrededor del cuello y lados del cráneo. Se aceptan unos pocos pelos blancos en la región anterior al pecho. Los machos miden entre 58 y 61 centímetros a la cruz y las hembras miden entre 56 y 59 centímetros a la cruz. Los machos pesan entre 30 y 35 kilogramos y las hembras pesan entre 25 y 30 kilogramos. El Airedale es el más grande de los Terrier. Es un perro musculoso, activo, bastante compacto. No debe tener extremidades excesivamente largas y su cuerpo no debe ser desproporcionado. Son extrovertidos, confiados, amistosos, valientes e inteligentes. Siempre alertas. No tienden a ser agresivos, aunque son valerosos. Pueden ser propensos a enfermedades como estenosis pulmonar, torsión gástrica, enfermedades de los ojos como atrofia progresiva de retina, displasia de retina y entropión. También pueden ser propensos a enfermedades en la piel, displasia de cadera, hipotiroidismo y enfermedad de Von Willebrand. El aseo puede variar mucho. Mantener el pelo de un Airedale para exposición requiere tiempo y dedicación, ya que la raza necesita que un experto retire el pelo muerto cada dos meses aproximadamente. La mayor parte de los propietarios de esta mascota optan por cortar el pelo rizado una o dos veces al año. Con el pelo cortado, un cepillado rápido una o dos veces por semana es suficiente. Si les gustó este video recuerden suscribirse a este canal, donde cada semana subiremos más videos interesantes sobre la tenencia del cuidado de mascotas. Hasta una próxima ocasión.